¡Sincronización! Sean serios. Presta atención ahora, Steven. ¿Lo ves? ¡Sincronización! ¡No lo entiendo! Pensé que lo hacía bien. Nadie espera que seas capaz de ejecutar una fusión enseguida, Steven. Sí, es muy difícil. Incluso para nosotras. No para mí. Seguiremos ensayando el baile por ahora, y tal vez en algunos años... Me pregunto si el cuerpo de Steven será capaz de fusionarse. La fusión combina las formas físicas de las gemas, pero Steven es mitad humano. Es orgánico. ¿Orgánico? ¡Ah, por favor! ¡Es Steven! ¿Quién sabe lo que puede pasar? Bueno, yo creo que Steven puede hacerlo. ¿Y no pudiste aprender de los pasos? No. Y no creo que sea solo el baile. Cuando se fusionan, ellas brillan y se unen al mismo tiempo. Ni siquiera sé si puedo hacerlo. Bueno, eh... Yo creo que es fabuloso que puedas bailar con ellas. Yo nunca podría hacerlo. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Yo nunca he bailado frente a nadie. ¿En serio? Ah... Sí. Hubo un baile en la escuela y yo estaba muy entusiasmada. Pero... Simplemente no me atreví a ir. No podía dejar de pensar en que todos me estarían viendo bailar. Bueno... Nadie te está viendo ahora. Ah... ¿Tú sí? Oh... Sí. Espera. Bueno, lo que trataba de decirte era... ¡Ven a bailar conmigo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Por qué mis... ¿por qué tus sandalias son mucho más pequeñas que mis pies? ¿Qué es? Steven. ¡Cony! Lo hice. ¿Lo hiciste? Espera. Esto es... No. Esto es... ¡Grandioso! ¡Sando! ¡Cierro! ¡Mira esto! Soy una fusión. Tengo que contárselo a todos.